Pero bueno, oye, eso es una cosa que ha pasado. Oye, Sollero, ¿quieres quedar? Asumo que todos sentís curiosidad, así que os voy a enviar una actualización solo por si acaso. Madalame todavía está en cama, si no ha pasado nada no es una novedad. No ha dicho ni una sola palabra. Eso es malo. Me disculpas por no ser capaz de... de ofreceros nada más sólido. Pero que no haya dicho nada no es para preocuparse, o sea, nada, nada, nada. ¿Ha comido y ha bebido en este tiempo? ¿Ha pasado 12 días? Venga, no es culpa tuya, no te preocupes por ello. Podría tener un problema de salud grande. Aunque ya sea junio. La exhibición va a acabar pronto. Por lo menos no parece que Madalame haya tenido un ataque mental de estos apagones. Que no le da un chungo. Pero no vale de nada, si no tenemos... No vale de nada si no tiene un cambio de... Actitud. Que le den. Y... Cancela. Toda esa mierda sobre las acciones legales. ¿Así fue igual cuando derrotaste a Shaka Musida? Básicamente. No exactamente. No recuerdo. Está respirando si quiera. ¿Has probado a ver si abre los ojos? ¿No se te ha muerto de verdad? Básicamente, sí. Y lo más cachando es que todas las veces que vayamos a completar un nuevo palacio va a pasar exactamente lo mismo. Madre mía. ¿Habrá ocurrido el cambio de corazón o no habrá ocurrido el cambio de corazón? No. Me muero sin saberlo. Sí, ha ocurrido. Todas las veces va a pasar lo mismo. Y os vais a preocupar de la misma forma exacta. Y vais a decir las mismas frases en alguna ocasión. Sí, Shaka Musida estuvo fuera de la escuela. Estuvo de baja un tiempo. Aún así, no ha habido ningún progreso palpable. Parece que solamente el objetivo, él mismo, puede distinguir si ha tenido un cambio de corazón o no. Es una malita molestia. Sí, pero que sí. Es un porculo. Tenemos que oír más de Madarame. Él mismo. Sobre qué es lo que pasa. Sí, no hay nada que podamos hacer realmente. Vamos a esperar un poquito más. Pues eso. Me pregunto si ese tío de Yoshida estará dando una charla en Shibuya hoy. Si me lo dice la Shigato es que sí, va a estar dando una charla en Shibuya. Pero por curiosidad. ¿Puedo quedar con la tía esta? Porque no me parece su icono. Oye, ¿puedo haber estado quedando con Kawakami todo este tiempo? La respuesta es sí. Me parece que podía haber llamado a Kawakami todo este tiempo. ¿Qué queréis? ¿Llamar a Kawakami? ¿O quedar con el político? Que realmente no ha empezado todavía su enlace social. Pero está en ello. Político... Eh... Kawakami. Televisión. Fantástico. Las acciones de Wilder Barger se han desplomado después de que un empleado pusiera... posteara imágenes de sí mismo. Practicando... Inmerso en prácticas... Poco higiénicas. El escándalo ocurrió justo... ¿Qué estaba haciendo con esas hamburguesas? Es lo que lleva la salsa especial. El escándalo ocurrió justo antes de que un... De un encuentro de los... De los accionistas. Teniendo graves efectos con la... Con la industria de la comida... De la comida rápida. Sobre... El hombre que estaba detrás del escándalo... Dice que estaba... Completamente desnudo en el trabajo antes de darse cuenta. De que se diera cuenta. Y nosotros nos hemos comido esas hamburguesas en el pasado. No podemos saber si es una cosa de ahora o ya venía ocurriendo. ¿Por qué alguien haría una cosa así? ¿Cree que estaba siendo gracioso o algo? Descojonante, vamos. Oye. Es el ingrediente secreto. El ingrediente secreto es efectivamente amor. Llamar. Kawakami. Pues llamemos. Pero debemos quedar con el político también. Tenemos que ir a comernos una hamburguesa. Hablando de todo un poco. Vale. Nueva votación. Llamar. Político. Comer una hamburguesa. Porque nos ha entrado hambre. Justo después de ver la noticia. Oye. A lo mejor hoy con la noticia nos dan un precio especial. Tenemos que ir a comernos esa hamburguesa eventualmente. Que lo sepáis. No podéis evitar la sasa especial. Llamémosla. Oh, eres tú. Trabajo los viernes y los sábados por la noche. No me acordaba de ese detalle. Deberías pedirme entonces. Entonces, ¿por qué me has cogido el teléfono? Si acabo trabajando otro día, que no seas viernes y sábado, te contactaré contigo. Ok, nos vemos. Entonces, ¿cómo has cogido el teléfono? He llamado a tu trabajo. Ok, nueva votación. Hamburguesa. Político. Eh, asegúrate de que no te metas en ninguna cosa rara, ¿vale? Nada que no. Y las cosas raras que ya me estoy metiendo con la doctora. Pero eso son cosas mías. No me juzgues. Vámonos por ahí. Ahora sí, os han entrado ganas de la hamburguesa, ¿eh? No me acordaba de que solamente eran los... ¿Por qué estoy viniendo aquí como los pobres? Teletransporta, Mexcoti. Hay que comer hamburguesas. Y como no me acuerdo si tengo el enlace directo a la calle central. Es que por las noches es más barato. También se puede ir por el día, pero es más barato. Así que dinero. Big Bang Burger. Totalmente distinta de Whale Duck. Sin embargo, la salsa especial es la misma. Ahora puedo viajar rápido aquí. Fantástico. Me mueren deseos de probar las últimas noticias. Tienen musiquita. Bienvenido a Big Bang Burger. Abierta a las 24 horas del día porque no hay día y noche en el espacio. Dada la popularidad de... El desafío del Big Bang Burger tenemos... Estamos ofreciendo otra campaña este mes. No las voy a probar, no te preocupes. Por la noche... El desafío del Big Bang solamente costará... A nuestros intrépidos viajeros... La... Nada. Mezquina tarifa de 500 yenes. No te preocupes. Actualmente estamos ofreciendo lo que llamamos el desafío de Big Bang, pero no decías que tenías otro. ¿Quieres tomar el desafío? El universo, espera. ¿Qué puedo pedir? ¿Qué quieres? Puedo pedir lo que quiera, que no sé qué ofertas tienen, pero me da igual. El desafío. El desafío. Solamente voy a venir aquí a tomar el desafío. ¡Hamburguesas! Ahora... Puedes tomar... Puedes intentar el desafío del Big Bang por solamente 500 yenes. ¿Quieres intentarlo? Claro que sí. ¿Necesitas agallas? ¿Me he dicho que necesito agallas o que necesito de todo? Es que no puedo volver atrás. El desafío... Se completa si consigues comerte la hamburguesa entera. Si tienes éxito... Ah, vale. Para tener éxito necesitarás conocimiento, proficencia y agallas. De esas tengo nivel 2, 2 y 3. ¿Prevalecerá? ¿Prevalece y conseguirás un premio? Creo que siempre sube agallas, pero si lo consigo me sube esas tres cosas. O necesito esas tres cosas. No lo sé. ¿Prevalece y recibirás un premio que aumentará? Un estado... Que aumentará... Vale. Si prevaleces, recibirás un premio y un aumento de estado aparte de las agallas. Ganes o pierdas, subirás agallas siempre. Ok, ya lo entiendo. Te sube todo un poco de si ganas. Si es lo que yo pensaba. El desafío costará aquí dentro. Llenes copaga. Pero que coste que me duele. 500 yenes son 5 pavos de hamburguesa. No está realmente mal si viene con bebida y patatas, pero bueno. Ahora siéntate y buena suerte. Claro que la carne de primera de primera no debe ser. Gracias por tomar el desafío del Big Bang. ¿Esta es tu primera vez? Sí, entonces empezarás con el rango de tercero oficial. Además... Por lo tanto, tu objetivo será la hamburguesa cometa. Viene con bebida. Pequeña, pero bebida. Por 5 pavos no está mal. Es mucho más grande de lo que esperaba. Esta hamburguesa es tan voluminosa como un cometa ardiendo en el cielo. No será fácil superarlo. Pero deberías conquistar este desafío. Pero si completas este desafío. Serás... Serás premiado con un precio extravagante. Un precio... Un precio. Un premio. Un premio. Un premio estaría bien. Buena suerte, anime. Hace calor. Bueno. Es hora de... De... Tomar el desafío de 30 minutos del Big Bang. ¿Preparado? ¿Listo? A comer. No hay que hacer nada. Es automático. Lo único que tienes que tener es estadísticas. Si tienes las estadísticas a nivel 2, 3 y 4 respectivamente porque... ¡Ah mira! Viene con patatas también. Están perdiendo dinero con este desafío. Aunque ya digo, la carne no creo que les haya costado demasiado. Eso es carne de rata. O de pato. O de caballo. Como los otros. Toda esta carne... Es... Un desafío de proporciones cósmicas. Tiene buen aspecto, pero es tan grande... De alguna forma me la he comido entera. Lo has conseguido. Felicidades al completar el desafío. Por eso solamente voy a venir cuando lo pueda completar. Venir en otro momento es literalmente perder el tiempo. Y en este juego es pecao. Perder un día. Felicidades por completar el desafío. Ya que has conseguido extinguir la hamburguesa cometa. Te presento con la chapita. Con la placa de segundo oficial. Pobre. Es de canguro. A saber, de lo más barato que hay. Seguramente tiene ahí cachos de papel de periódico ahí entre medias. Los nuevos desafíos te esperan. Ahora que te has convertido en segundo oficial. Esperamos tu visita. Que intentes el desafío alguna otra vez. Y eso. Te has derribado esa cometa hamburguesa. Eras tan admirable. Enfrentado a un desafío tan apabullante con ese nivel intenso de coraje. Sobre todo después de saber lo que tenía la salsa especial. Un punto. Pero oye, algo es algo. Agallas. Tu ritmo. Tu estrategia de utilizar la bebida a tiempos... Oportunos. Mira, las patatas no las hemos dejado. No me extraña. Y justo la forma espectacular en la que lo devoraste. Ups. Todo fue perfecto. ¿Qué me ha dado esto? Inteligencia. No sé por qué me cuesta creerlo. Cuando ves a los desafíos de los americanos zampando hamburguesas o zampando... O zampando... Perritos calientes piensas... ¿Qué inteligentes van a salir después de todo esto? Y encanto también. Es una cosa que cuando ves a la gente chorreando los chorretones de ketchup y... Y salsa de mostaza y todo esto... Dices... Me siento extrañamente atraídos hacia ellos y no sé por qué. Y proficencia esto me lo puedo creer. Y lo único que no me ha dado ha sido cariño. No os quiero a nadie. Que os den. Me he comido una hamburguesa. Soy mejor que todos vosotros. Venga, deberíamos irnos a casa. Estoy cansado. Estoy lleno solo de verte comer. Bueno, las clases también te dan inteligencia, eso es cierto. Y no aprendemos nada. Pero nada de nada. De hecho se me olvidan cosas importantes como atarme las zapatillas. Ya no sé, se me ha olvidado. Quiero preguntarte algo. Hace tiempo que no me espías. Te echaba de menos. ¿Por qué cambió Mr. Camosida de repente? Eh, le creció una conciencia. Puede que fuera en forma de gato, igual que me pasa a mí. No me interesa. De repente le salió una conciencia, como cuando te detectan un tumor lomismico. Ouch. No estoy interesado. ¿Mande? ¿Mande? De repente le salió una conciencia. Fíjate qué cosas. Esa tu hipótesis, aún así es demasiado repentino. Creo que solamente es natural pensar que alguien se lo ha causado. No, no es natural pensar que alguien de repente le ha hecho que le salga una conciencia. Como que de repente se preocupe por el resto de seres humanos. Tampoco es natural lo otro, pero... Pero la conclusión de todas formas está un poco cogida por los pelos. Pero bueno, está bien. Gracias por tu valuable opinión. La tendré en consideración. Sabes que es mentira. ¿Por qué es tan verano? ¿Por qué es tan verano? A mí no me engañas. Dice la petición del foro. Sí, sí, sí. Ir a mementos. Algún día iré a mementos. El polen nos matará a todos. Un momento. Alerta roja. ¿Nadie quiere quedar? Taeta Kemi quiere quedar. Enferdoctora. Doctora quiere quedar. Mis otras opciones serían hacer cosas. Estudiar o algo. Nah. Voy a ver a la doctora. Creo que tampoco hay más cosas que hacer. Nadie quiere quedar. Y este quiere ir a mementos. Mementos no existe. Son los padres. A la clínica. Pocas decisiones. Mejor. Mira la lotería. Era el día 5, me parece. Lo cual me recuerda. Hemos devuelto el último DVD, ¿verdad? Hemos devuelto el DVD, ¿verdad? ¿Cómo van tus alergias? Bien, supongo. Tengo una buena medicina para ellas. Una sola dosis tendría que ocuparse de ellas. En teoría. Así que ¿a qué has venido hoy? Ya que estoy, quiero ver las nuevas cosas que tenías a la venta. Hace mucho que no veo lo que tienes a la venta y tenías cosas nuevas. Y puede que algún objeto para revivir no nos venga mal. 100 HP a todos los aliados. 200 HP a todos los aliados. Le quita las ventajas a un enemigo, los buffos. Le quita los debuffos a un aliado. Revive a un aliado con toda la vida, lo cual siempre viene bien. Pero es dinero. Ah, solo se puede... Esta es la trama. Solo se puede utilizar en un lugar seguro, con lo cual es inútil. Es básicamente inútil. Un objeto que me dé 50 de SP me hace lo mismo que ese objeto. Quiero mi SP. ¿Por qué odiáis el SP de todo el mundo? Sin embargo, recuperar 200 de vida a todos los aliados podría venir bien en algún jefe. Sé que estoy gastando dinero. Y va en contra de mi religión, pero... No mires. Si no miras, si no lo ves, no puedo hacerte daño. Pero eso. Ahora sí, vamos a quedar. Quiero comp... Clínica. Drógame. Drógame. A lo mejor tenía que haberte pedido que me drogaras antes de gastarme el dinero. Pero oye, en ese caso, ¿quieres ver el progreso, mi querido conejillo de indias? Mi enlace no va a mejorar, pero da igual, queda. Entonces, tira para allá. Luego mires lo devuelto de verdad o no al DVD, pero creo que puede ser que sí. Takemi. Está encantado. Ha sido capaz de conseguir información valiosa. Sube de nivel, sube de nivel. No va a subir de nivel tampoco en la siguiente visita. Empieza a costar más los enlaces sociales que siguen llamándose de otra forma ahora. Pero queda mazda. Enlaces sociales. Quiere quedar Sojiro. Hoy es jueves, por lo tanto no quiere que la llamemos la profe. Podemos ver la tele. Podemos quedar con el político o con Sojiro. Creo que eso es todo. Cuando hablas sobre el crimen juvenil... A menudo oyes la frase o la expresión periodo de prueba para los criminales que se están reinsertando. Ahora, en lo que se refiere al periodo de prueba, en el extranjero, se prohíbe el viaje. Se prohíbe salir del país, imagino. Los oficiales... Sí, los oficiales del periodo de prueba no se les paga. Lo dudo. No se permite viajar. Los oficiales del... Los supervisores del periodo de prueba no se les pagan. Han de irse a la mierda. Son voluntariado civil. Solo reciben pagas si necesario. Solo se les paga la cantidad necesaria cuando... Van a... Hacer un informe. ¿Qué tontuna es esa? Sojiro, Sojiro, Sojiro. Ahora Sojiro. Ahora voy a Sojiro. Ya que el periodo de prueba hace que... Se supone que es para... Para... Impulsar a la rehabilitación... El viaje al extranjero no se prohíbe. Ah, ¿no? Ah, un momento. Pero pensaba que decías... Pensaba que se refería a que estaba prohibido el viaje en el extranjero. En el extranjero. No sé por qué. Sin embargo, es aquí. Va, da igual. Aquí en Japón, quiero decir. Ah, te has equivocado. Aunque... Es bueno que puedas salir del país. Si quieres. Con lo tal me podría fugar. Pero vale. Bueno, Sojiro, vamos a quedar. La cafetería va a estar abierta. Un poco más. ¿Qué quieres? Puedo enseñarte... Cómo van las cosas. Y eso. Mi enlace social con Sojiro no va a mejorar. Pero... Habrá que... Vamos a ayudarle. Ah, deja tus cosas. Y... Agarra... Una... Se me ha vuelto a olvidar. ¿Qué tengo yo en contra de esta palabra? ¿Por qué no puedo acordarme? Tiene que haber algún bloqueo mental. Algún... Recuerdo reprimido de cuando era un bebé o algo así. Algún trauma infantil. Delantal. Nada. No... No existe en mi vocabulario. Hay un agujero en la D. Por algún motivo. Deja tus cosas y ponte un delantal. Y no se te olvide limpiarte las manos. Es la tercera vez que me pasa. Empieza a ser preocupante. Pero solo con la palabra delantal. Los consejos de Sojiro son extremadamente precisos. He hecho justo lo que me decía. Creo que mi vínculo con Sojiro todavía no va a mejorar. Estúpido Sojiro. Ya digo, Sojiro cuesta. Eh, gracias por ayudar. Algún delantal mató a mi familia o algo así. No sé. Gracias. Gracias.